Nuestras creencias definen el mundo que nos rodea, cómo son o deberían ser nuestras capacidades, nuestras relaciones, el dinero que ganamos, lo que es y no es nuestra realidad. ¿Y por qué es tan importante conocer cuáles son nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea? Pues porque nuestras creencias determinan nuestros pensamientos, nuestros pensamientos determinan nuestras decisiones, nuestras decisiones dirigen nuestras acciones y con estas acciones recogemos experiencias que dan forma a nuestra realidad confirmando nuestras creencias. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo había unos hombres que desde su niñez habían estado viviendo en una caverna subterránea. Estaban sujetos por el cuello y por los pies a unas cadenas metálicas tan gruesas que no podían moverse en absoluto, ni el cuerpo ni la cabeza. Por tanto, sólo podían ver lo que estaba literalmente delante de ellos, ni a la izquierda, ni a la derecha, y mucho menos por detrás. Esos hombres estaban sentados en el suelo de la caverna con la espalda apoyada a un muro de piedra, una cabeza más alta que la suya propia. Entre el muro y la otra pared de la caverna se formaba un camino iluminado por un fuego. A lo largo de este camino, justo entre el muro y la pared de la caverna, pasaban continuamente unos hombres que llevaban objetos en sus manos. Eran figuras de madera o piedra, de hombres y de animales de muchas formas distintas. Estas figuras eran más altas que el muro y, por tanto, con la luz del fuego, las sombras de esos objetos se proyectaban distorsionadas sobre la pared de la caverna que los prisioneros podían ver en frente de ellos mismos. Como una película. Los prisioneros no podían ni ver ni oír lo que pasaba detrás del muro. Nunca lo habían visto. Solo veían las sombras proyectadas en la pared de la caverna que podían mirar y a que se veían forzados a mantener toda su vida la cabeza inmóvil. Es decir, en esta situación solo pueden ver una parte de sí mismos y una parte de lo que pasa por su vida. ¿Os parece una extraña escena? ¿Y unos extraños prisioneros? Pensadlo bien. No es ni una situación muy distinta, ni unos prisioneros muy distintos a nosotros mismos. Si esos hombres sentados, apoyados al muro que hay en el medio del camino de la caverna, encadenados, pudieran hablar y comentar lo que ven, ¿cómo crees que definirían lo que pasa detrás de ellos? ¿Cómo definirían esos objetos que proyectos que proyectan esas sombras? Recuerda que solo han visto eso en toda su vida. Quizá pondrían nombres a las sombras. Cada objeto, cada sombra, un nombre para definir su aspecto y su movimiento. Cuentan que un día liberaron a uno de los prisioneros de sus cadenas. Los que cortaron las cadenas obligaron al prisionero a levantarse del suelo y a mirar hacia el otro lado, donde estaba el muro, el camino y el fuego. Primero se deslumbró, pues nunca había visto la luz del fuego directamente en sus ojos. Sufrió increíblemente, mientras sus ojos se acostumbraban a esa luz intensa. Al principio no podía ni ver claramente los objetos reales. Los objetos reales le parecían extraños, a decir verdad, irreales. El prisionero solo había visto sombras toda su vida. Una vez que se acostumbró un poco a la luz del fuego, se llevó al prisionero al exterior. La luz del sol era cegadora. Su sufrimiento era tal que solo pedía volver a la oscuridad de la caverna y ver las sombras a las que sus ojos se habían acostumbrado toda su vida y lo que para él significaba que eran esas sombras. La rabia y el miedo inundaron su cuerpo. Pero poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la luz del sol y su cuerpo al aire fresco. entendió que lo que tenía delante era un bosque, los árboles, el río y el sol. Entendió que había estaciones en ese mundo superior y reflejos de su cuerpo en el agua cristalina. Después de haber tenido la experiencia de esa nueva realidad, el que había sido prisionero de esa caverna quiso liberar a sus compañeros prisioneros de esas cadenas que los mantenían subyugados a esa vida subterránea de sombras distorsionadas. Esa experiencia de esa existencia en la que habían aprendido a vivir. Así que un día volvió a la oscuridad de la caverna. Sus ojos tuvieron que acostumbrarse de nuevo a la oscuridad. Pero poco a poco pudo hacerlo. Una vez abajo, describió a los que habían sido sus compañeros toda esa experiencia que había tenido lugar en un sitio distinto al de los prisioneros. ¿Cuál crees que fue la reacción de esos prisioneros de las cavernas? ¿Cómo crees que reaccionarían ante ese cuento? ¿Qué es una ilusión? Es ver la sombra en un mundo lleno de sol y claridad porque te has girado de espaldas al sol. Pero cuando vuelvas la cara al sol ves un mundo hermoso lleno de luz, claridad y calor.